Mi querido flaqui guapo, Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, buenos días, me da mucho gusto saludarte, Fernanda, a ti y a la gente que nos escucha en esta estación de radio. Igualmente, mi querido Gonzalo. Bueno, muchas notas el fin de semana, desde Cepillín hasta Salgado Macedonio. Ay, lo de Salgado Macedonio, perdóname, pero es una lavada de cara en la cual yo no estoy dispuesto a entrarle. Ahora resulta que lo quitaron, pero lo van a volver a poner y el que tendría que ser su contendiente más cercano y quien de hecho al parecer había ganado la encuesta, reculó. Es el gobierno que recula. Todo mundo recula alrededor de lo que sucede en Palacio Nacional. Hasta se les metió un ladrón hoy en la mañana. ¿Cómo brinca seguridad? Porque tienes militares afuera del Palacio Nacional. ¡Claro que es falso! ¡Claro que es falso! Está armado, eso es otro show aberrante. ¡Claro que es falso! A ver, tú crees... A ver, Fernanda, preguntan y preguntan, ¿por qué tú no vas a las conferencias de prensa? Pues porque no te dejan entrar. O sea, ustedes creen en realidad que desde que yo llego, toco la puerta y digo, quiero entrar a la conferencia de prensa. No, no es tan fácil. Se acreditan los medios, tienen que pasar por un proceso y eso, si quiere comunicación social de presidencia. Es más, si yo voy, por ejemplo, por mis redes sociales, no por imagen, me dicen, no, no tienes tantos seguidores. Oiga, pero tengo más que el Lord Mo... No importa. Usted no tiene la cantidad de seguidores que se necesitan para que entre a esta conferencia. La prensa de la 4T es a modo. Así es. Ahora imagínense, por un momento, que va a entrar quien sea. Así de, ah, ya llegué y soy alguien que salió de la cárcel y no sé cómo reintegrarme a la sociedad y voy a llegar. Además, llegó no por la parte... O sea, entró... Llegó por atrás. Llegó por atrás, por donde sale el presidente. Por donde sale el presidente. Ahora resulta que lo metieron por... O sea, no, perdónenme. O sea, ahí se hablaría dos... ¿Ya vieron los memes del distractor? Por favor... Hay uno. Por favor, revisa la cuenta de Van Pipe. El que trae su Uber Eats atrás. Pues sí, sí. Hoy quiero desayunar unos chilaquines con salsa morita. Pim, pim. Ay, no. Pero no se la crean, ¿no? No se la crean. Como tampoco me la creo, para serles muy honestos, de los que estaban insultando al presidente ayer en el avión. A ver, ¿por qué se esperaron a insultar al presidente hasta que aterrizaron? Nada más, se los pongo así. ¿Por qué no lo hicieron cuando se subieron? ¿Y se habrán dado cuenta que estaba ahí? ¿Y por qué se dieron cuenta al final? Pues porque él se levantó. No, todavía no se levantaba. Ah. Todavía no se levantaba. Perdóname, Fernanda, pero si vas en el asiento 30, ¿te vas a dar cuenta de quién está en el asiento 15? A mí no me pasa eso. Yo no sé quién va en el asiento de hasta adelante si voy en la cola del avión. En donde vas más seguro, a propósito de todo. Ya lo habíamos dicho en este programa en otras ocasiones. Si se cae un avión, es más seguro que los que van en la cola se salven que los que van en Premier. Nomás para que se den una pequeña idea. Entonces, para que no nos la creamos todo. Ayer fueron los globos de oro. Sentí extrañísimo ver ese evento por Zoom. Es malísimo. Ay, no, 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 me pareció de un desatino. No, 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 no. Cuando le dan el reconocimiento a esta mujer, que la otra se pone muy contenta, a Zira, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Qué horrible en Zoom. Qué despersonalizado. ¿Cómo lo hubieras hecho tú, Gonzalo? No, a ver, es que si lo vas a hacer así, primero que nada, en lugar de gastarte en computadoras, hay sistemas de comunicación ya mucho más sofisticados. Compras Live Views, ¿no? O sea, los Live Views te valen, al mayoreo, si compras mucho, 700 dólares. A ver, explícanos un Live View. Mira, ahorita tú y yo estamos enlazados por Zoom, pero hay unos sistemas que son los sistemas que utiliza la televisión, que se llaman Live Views o Dilleros. Son sistemas que le conectas una cámara y te transmiten como si estuvieras en el estudio. Así, ¿cuántos necesitas? Veinte. Pero son veinte que además vas a volver a utilizar. Réntalos. Y entonces se los mandas a la gente y le dices, lo conectas así, lo pones de esta forma, te pones un micrófono y se escucha mejor. Uno, dos. No tratas, o sea, le dices a la gente, está bien que salgas de tu casa, pero no salgas en Dockers y no salgas en pijama. O sea, también si suceden este tipo de cosas. O sea, Jodie Foster salió en pijama. No sé si te diste cuenta. Sí, 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 muy desafortunado. O sea, no puedes hacer eso. Tres. No. Pues dales un curso. Si ya lo vas a hacer por Zoom, la cámara tiene que estar al nivel de tus ojos. No tiene que estar abajo para que no estés así todo el tiempo, ni tiene que estar arriba para que no estés como Gillian Anderson, que ganó por The Crown por hacer a Margaret Thatcher. Mal, muy mal, todo. Y la última, que es peor. Nos hemos acostumbrado a que la imagen sea chafa. Pero peor que la imagen, nos hemos acostumbrado a que el sonido sea chafa. Entonces, todos salieron, a excepción del que ganó el premio Carol Burnett, todos salieron escuchándose mal. Todos salieron escuchándose con un eco terrible, con microfonitos chafas. O sea, nadie se pudo poner un lavalier. O sea, mal, 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 mal. Y entiendo que quieras decir, es que es la pandemia y entonces, etcétera, etcétera. Pero no puedes comprar un lavalier de 200 pesos. O sea, ¿te cuesta 200 pesos esto para conectarlo en tu teléfono celular? No, muy chafa. La verdad, muy chafa. Creo que sí, tienes razón, debe de haber, no solo para el tema de los globos de oro, sino en general, un curso de cómo usar Zoom, cómo usar los micrófonos, cómo usar la cámara. A ver, ¿cómo sabes dónde tiene que ir tu computadora para hacer un Zoom? A ver, danos una clase. A ver, muy rápido. Si tienen una computadora o tienen un teléfono celular o un iPad, intenten ustedes que la cámara esté al nivel de sus ojos. ¿Cuál es la cámara? Bueno, es muy sencillo saberlo. Tienen ustedes el teléfono celular y tienen a un lado del auricular, de la línea recta, tienen un puntito. Esa es la cámara. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Arriba? Arriba, sí, a ver. ¿Al centro? Aquí está el teléfono. Exacto. Entonces, en el teléfono tienes aquí una línea. Exacto. Y ahí está la cámara, hasta arriba. Aquí está la cámara. Exacto. Así es. Ahí está un puntito. Y lo mismo en tu computadora y en tu iPad. Así es. Ahí están las cámaras. En el iPad tienes un problema que es mucho más grave que con las computadoras y con los teléfonos. Que como es tan alargada la pantalla, la cámara está demasiado salida. Búsquenla. No traten de verse ustedes en la pantalla. Vean hacia ese puntito. Vean a la luz. Vean hacia el puntito. Pero cómprense, intenten comprar un tripié que les dé esa altura. Y si pueden, que está ahora muy de moda, como este bonito círculo de luz, este aro de luz que tengo, que de hecho me lo proporcionó Avid. Se lo compré en un momento en donde me dijo, ¿quieres salir mejor? Yo te voy a dar una clase. Y ella fue quien me dijo que así ya me veo alumbrado de la cara. Iluminado, en pocas palabras. Pero entonces, ¿ese clip de luz lo pones en la computadora? Puedes ponerlo en la computadora. Arriba ya hay inclusive unos en donde puedes comprar aros o puedes comprar unos mini LEDs que pones arriba de la computadora para verte iluminado. Ahora, ¿quieren escucharse mejor? Tal cual. Compren un micrófono de 300 pesos Lavalier. Cuesta 300 pesos, 300, 400 pesos y es buenísimo. Así es. Te llega por Amazon. No necesitan más. Así literal, no necesitan más para que se vean y se escuchen mejor que los globos de oro. Es increíble que se dedican al entretenimiento y no pudieran arreglar el audio y la iluminación. O sea, sí está de pena. Sí, 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 creo que, creo que, como diría mi querida Patty, se ventanearon. ¿No? Sacaron el cobre. Jeff Daniel salió así literal, parecía que se levantó de la cena, dijo ahorita vengo, voy al baño. Y en realidad no fue al baño, sino que fue a hacer el Zoom, aplaudió y se regresó a seguir cenando barbacoa. ¿Por qué habrá sido así? Porque me llama mucho la atención que un evento tan importante haya tenido esos niveles de calidad. Bueno, seamos honestos, los globos de oro son un desman, dije desman. En donde lo único que pasa es que se las pasan chupando los invitados. Ahí en el Beverly Hilton. Algún día tenemos que ir tú y yo, Fernanda, Dios mediante, vamos a unos globos de oro. ¿Te parece? Yo quiero ir a los globos de oro y quiero ir al Fashion de Nueva York. ¿Cómo se llama? ¿El Fashion Week? Sí, eso quiero ver. Bueno, pues ahora que nos vacunen. Creo que a mí me toca en septiembre tú. Bueno, ya, hasta mañana en Punto de Laura, mi querido Flaqui Guapo. Te mando un abrazo, arroba geolivero. Te mando un abrazo.